Sí, hoy fui convocado y agradezco mucho a la gente de Fundaco y del municipio que me haya invitado a trabajar la temática de diversidad generacional en las empresas y en las instituciones y cómo la motivación y el trabajo en equipo podría ser alguno de los tipos de abordaje para analizar esta problemática que está trayendo a algunas situaciones, a las empresas e instituciones en cuanto a cuando las generaciones conviven, ya no es como antes, las generaciones son diferentes, tienen características, motivaciones, intereses muy disímiles que hay que conocerlos, anticiparse a esos problemas y tratar de tener o lograr una mejor motivación en el uno a uno, una mayor segmentación, trabajar en equipo, etc. ¿Se hace difícil la convivencia generacional en el trabajo? Cada vez más difícil, lo notamos, en mi caso yo soy director de una facultad con 800 alumnos, donde cotidianamente estamos en contacto con ellos, tratamos de escucharlos, tenemos 42 grupos de FAPES en forma instantánea, donde escuchándolos vamos detectando sus futuros comportamientos, sus intereses, qué es lo que necesitan, más allá del conocimiento de cada materia, de cada carrera, sino en cuanto a los requerimientos de todo tipo para que poder, desde la institución, sacarle todo el potencial a ese alumno y transformarlo en un profesional universitario que la comunidad necesita. Lo mismo le pasa a las empresas y a otro tipo de instituciones, donde cuando empiezan a mezclarse las generaciones, se dan cuenta que no es como antes, donde todos opinábamos lo mismo sobre las mismas cosas. Hoy, cada grupo, cada segmento, de acuerdo a su edad, se comunica de manera diferente, se informa de manera diferente, busca cosas diferentes en su día, los días son diferentes, algunos ven televisión, otros no, usan Facebook, Whatsapp, los intereses son otros, el concepto de éxito que podemos tener nosotros como padres, no es el mismo que van a tener nuestros hijos o que tienen nuestros hijos, así que nos encontramos ante un fenómeno silencioso, por eso lo llamamos revolución silenciosa, pero que tanto dueños, gerentes, jefes de empresas o comisiones directivas de instituciones tienen que darse cuenta. Hoy por hoy, los jóvenes, ¿se comprometen igual a como lo hacían generaciones anteriores? Nosotros le informamos a los dueños, a los jefes de determinada edad como nosotros, que ya no se van a poner más la camiseta de la empresa, porque tienen otros, y esto no es malo ni bueno, no es un juicio de valor, sino que tienen puesta la camiseta, y quizás está muy bien que sea así, de su propia empleabilidad. Quiere decir que cuando ya la empresa no esté alineada con los intereses de corto o mediano plazo que ese empleado tenga, se va a ir a otra empresa sin ningún tipo de problema. ¿La capacitación que se da hoy, tiene la misma exigencia que distintas capacitaciones que se daban anteriormente? No, ya las empresas grandes, especialmente que contratan los servicios de la universidad, ya nos mencionan claramente que se capacita para los próximos año y medio o dos, porque saben que se le van a ir. Entonces, ratifica esto que te estoy contando en cuanto a... Y se da una paradoja, si lo capacitas, no lo capacito o no lo capacito. Si lo capacito, bien, pero si no lo capacito, se me van antes. Es decir, no hay certezas, no hay soluciones de receta para esto. Hoy mismo en la charla decíamos, cada institución, cada empresa, en virtud de su formato, de su historia y especialmente de quiénes son sus usuarios, es decir, de qué edad son sus usuarios y de qué edad son los componentes de la empresa, va a tener que definir un diagnóstico y actuar en consecuencia.